La unidad educativa 5 de agosto ha organizado alguna actividad en lo relacionado a prevención y también a la casa abierta. Muy buenos días. Bueno, nosotros como unidad educativa y pendiente de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, estamos llevando aquí el tema de la semana que son los oficios, las profesiones y la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Para que nuestros niños estén en contacto con lo que está pasando, qué es lo que debe hacer en el momento de emergencia. Tenemos a los bondés, que son los primeros en darnos los auxilios cuando hay una situación en nuestra comunidad. Y tomando en cuenta que tenemos muchos niños que han pasado por diferentes situaciones de esta violencia, ellos saber a quién deben acogir, a quién deben llamar, con quién se deben sentirse bien. Es por eso que hoy tenemos aquí tanto cuerpos de un pueblo, policías, militares, centros médicos, periodistas, todos los que conformamos la comunidad y que somos parte del bienestar de nosotros. Para crear en nuestros niños una conciencia de algo diferente, de que los buenos somos malos, de que la violencia tiene que acabar, que ellos tienen que tener aspiraciones para su futuro, que los lleve a una, y creen una mejor sociedad. En medio de esta casa abierta también están los niños, el espacio de los niños, como bomberos, como médicos. Como usted ve, tenemos ahí los que están de bomberos y nuestros niños vestidos. Tenemos ahí vendedores, porque no podemos dejar de lado aquellos que se dedican al comercio, a la venta. Que es un oficio, como cualquier otro, el que le enseñamos a nuestros niños, que cualquier oficio es digno, se lo puede realizar con dignidad. Aquí tenemos una panadería, un restaurante, donde sabemos que no es una profesión que se adquiere en una universidad, pero en las profesiones, en las profesiones también, es un oficio que se adquiere. Por acá tenemos el centro de salud, donde están nuestras enfermeras, nuestros médicos que nos ayudan. Allá tenemos un despacho de abogados, ¿sí? Sabemos que la ley, las autoridades, la ley, es importante en nuestra sociedad. Tenemos una unidad educativa 5 de agosto, que es la que estamos haciendo este estado. Allá tenemos un BIMOR, nuestro cuerpo de ingeniería y nuestros diferentes militares, que están ahorita salvaguardando la ciudad. Y que es una manera de prestarle a nuestros niños, para que ellos no les teman cuando los vean en su comunidad. Y acá tenemos el UPC de la policía, donde el niño aprende que el policía es su amigo, el policía es con quien. Y como ustedes ven, la emoción de ellos siempre son los bomberos por esa cazaca roja que siempre los enamora de una madre. Es con eso que nosotros, la unidad educativa 5 de agosto, junto con nuestras autoridades que nos han permitido esto, realizamos esta actividad para cambiar en nuestros alumnos esa idea de que solamente son ellos su familia. Y que vean que cualquier oficio es tuyo, cualquier oficio es apto para realizarlo siempre y cuando se lo haga de manera bien. Ok, gracias. David, ¿los bomberos presentes hoy en este simulato? Sí, muy buenos días. Agradecer a los medios de comunicación y felicitar la iniciativa de la unidad educativa el 5 de agosto, donde hoy día está realizando un tipo de stand y vemos lo que ha brindado los diferentes stands que ha realizado. Felicitar y como ya dijo la señora coordinadora, esto es la iniciativa que trabajamos como cuerpo de bomberos con la sociedad. Ok, gracias. David, miembro del cuerpo de bomberos, el segundo jefe. Por acá ustedes observan los niños policías, los militares, los niños militares también, ahí están, ¿sí? Saludando, ahí están los niños. Esto es en la unidad educativa 5 de agosto, en la básica, la básica, los niños. Aquí están los niños. Miren, este es el cuerpo de policía, ¿sí? Este es de la policía. Acá está el cuerpo de ingenieros del ejército, ¿sí? Todo este trabajo lo han hecho los estudiantes y miren, por aquí está una doctora y también un miembro del ejército, ¿no? Miren, miren qué belleza los niños, cómo se alegran, cómo están. Y acá está, ha construido ellos la unidad educativa 5 de agosto, ¿no? Esto es en el inicial. Y por acá está un consorcio de abogados, miren, un consorcio de abogados también para que defiendan. Son los niños los que hacen esta actividad. Más acá adelante vamos a encontrar el hospital Delfina Torres, ¿sí? Acá está el Delfina Torres, pero no el que está cerrado, el que está abierto, ¿sí? Este es el Delfina Torres, este sí está abierto. Aquí están los médicos y las enfermeras atendiendo, ¿sí? Aquí están los médicos y las enfermeras atendiendo aquí en este hospital. Este sí está abierto, no es como el otro que está cerrado. Aquí usted tiene los médicos, están las enfermeras, ¿sí? Ustedes los pueden observar precisamente con su maestra que los ha preparado, ¿sí? A los estudiantes les debe preguntar. Sí, a este hay unos estudiantes que no quieren hablar. ¿Por qué quisieron ser médicos? Vamos a ver, ¿y cuál de ellos está preparado para hablar? Todos. Todos, a ver, ¿tú quieres ser médico? Sí. Sí, muy bien. A ver, ¿quién más quiere hablar? A ver, ¿quién más? Aquí, a ver. A los estudiantes, ¿para qué sirve el médico? Listo, muy bien. Entonces, esos son los niños, son los niños, son los niños que están aquí, claro. Ahora vamos a los bomberos, los bomberos también están aquí, los niños bomberos, miren. Aquí están los niños bomberos, aquí están los bomberos activos, ¿sí? Estos son los bomberos que están activos, son los bomberos, miren, aquí están, qué lindo, los niños bomberos, los niños bomberos. Y acá tenemos, ¿qué es este? Acá venta de electrodomésticos, venta de electrodomésticos, ¿sí? Y por acá encontramos venta de vehículos, ¿sí? Y por acá encontramos un rico tamal, un restaurante, dice. Y más acá encontramos una panadería, por aquí están los niños que hacen el pan, por aquí están los niños que hacen el pan, ¿sí? Aquí están los niños panaderos, ¿no? Miren, miren, sí, aquí está la panadería, miren, ahí está la panadería, esa es la panadería. Miren, qué emoción, qué lindo que los niños, los niños que realmente hoy día han venido y están acá. Jenny, venga por acá, venga, por acá está la vicerectora. Jenny, realmente da mucha alegría, da mucha alegría ver a los niños, ¿no? Cómo participan ustedes, la vicerectora Jenny. Da mucha alegría tener a los niños hoy activos aquí con su casa abierta. Sí, da mucha emoción verlos porque creo que a partir de este momento ellos empiezan a soñar, a soñar con ser médicos, con ser enfermeras, con ser bomberos. Y eso lo que dicen a las mamás que a partir de hoy sus chicos empiezan a soñar y que tengan mucho cuidado porque de pronto vengan a los bomberos. Y me dicen a las mamás que le están soplando ya a los niños, entonces ya y de aquí depende su felicidad, su cultura de los niños. Muchos se cumplirán, otros no se cumplirán, pero muchos de los sueños se cumplen. Esto con el apoyo de los padres también, ¿no? Esto con el apoyo de los padres de familia, agradecerle a los padres de familia por este apoyo, a las maestras de la educación inicial que emprenden para que los niños empiecen a soñar y a cumplir sus sueños. Ok, muchas gracias. Jenny Quiñones, la vicerectora de la unidad educativa 5 de agosto, ¿no? Qué lindo ver a los niños por acá, mire. Acá hay, por acá hay una sala estética, una sala de belleza, mire. Miren cómo los niños atienden, ¿no? Oigan, ¿no? Qué bonito, qué lindo, mire. Aquí están los niños, mire. Ellos están, allí le están pintando, mire. Qué bonito, qué belleza. Y tiene la máquina ahí para hacer, para hacer las uñas, ¿no? Qué bonito, qué lindo, mire, esta acción de los estudiantes de la unidad educativa, de la básica de la unidad educativa 5 de agosto que hoy han estado y que han hecho su casa abierta, los niños participando. Muchas gracias a todos quienes nos han estado observando a través de las diferentes páginas que se han conectado en esta mañana.